Señores, ya estamos de regreso en un nuevo día y a un año de su muerte, tremendo zafarrancho, así como lo está viendo, se armó en este pleno homenaje a José José. Karina Monroy, precisamente desde México, nos tiene toda la información. Karina, ¿qué pasó? Muy buenos días, mis queridos compañeros. Pues pasó de todo. Hubo mucha música, mucho empujón, mucho escándalo, pero sobre todo lo que más les gusta a ustedes, mucho chisme. Vamos a ver la crónica del primer aniversario luctuoso del Príncipe de la Canción. Así arrancaron los homenajes a José José en su primer aniversario luctuoso. El alcalde de Azcapotzalco le dijo Sarita a Marisol Sosa. Bienvenidos a Sarita, a José Joel, a todos los familiares. Los hijos mayores del Príncipe de la Canción llegaron al parque donde está la estatua de su padre en medio de tremendo zafarrancho. Dirigieron algunas palabras a los presentes. Después montaron una guardia de honor en menos de un minuto y salieron nuevamente en medio de un tumulto. Algunas personas se quedaron a cantar en el lugar, entre ellos un club de fans llamado La Familia del Karaoke. Estas prendas que traigo aquí me las regaló José José cuando tenía yo 12 años. Entonces, esta chamarra, este saco y este chaleco me lo regaló José José. Yo lo que pido, señorita, con todo respeto, que si es posible, con todo respeto, que los que más tienen, ojalá nos trajeran dinero. Para nada, para nada, para nada estamos de acuerdo con que la gente lucre con la imagen de José. Nunca lo hemos hecho. Qué lástima que siempre haya aprovechado. El exasistente de José José, Anatán Brís, nos mostró estas fotos de un cumpleaños del cantante donde logró juntar a Sarita Salazar con Anel Noreña. Yo creo que las dos Saritas no quieren paz y tranquilidad con la señora Anel. Y yo creo que no lo quieren porque de por medio ha de haber una fuerte suma de dinero. Porque el señor sí tenía dinero y traía una maleta llena de este tamaño que yo me encargaba, llena de joyas, esmeraldas, diamantes, rubíes, zafiros. En otro punto de la ciudad, en la Basílica de Guadalupe, Alejandra Ábalos hizo una misa en memoria del intérprete a pesar de la demanda que Anel Noreña puso en su contra. Imagínate, bueno, aniversario luctuoso de mi gran amigo, compañero y de verdad gentil cómplice José José, a quien siempre amé y a quien seguiría adorando para el resto de mi vida en mi corazón. O sea, yo no sé a quién ofenda con hacer una misa. Yo sí quisiera que ellos recibieran de mí porque yo así me he declarado en paz con la familia Sosa Noreña. Soy la titular del monumento y queremos que toda la prensa se vaya porque queremos tener la familia, un momento de paz y de tranquilidad. Por la tarde, en el panteón donde descansa la mitad de los restos de José José, algunos familiares se reunieron. Háganse para atrás, por favor. Marisol y su hermano José Joel siguen esperando que su hermana Sarita les diga si hay testamento de su padre. Se negaron a hablar de Alejandra Ábalo. Mi amor de la señora, yo no digo nada. Gracias. No vale la pena. No vale la pena. Escuchen, manchar lo que estamos logrando el día de hoy. Hay que homenajear a José José con esa gente tan nefasta y tan baja. Punto. Gracias. Hoy es homenaje, hoy es aniversario luctuoso de uno de los más grandes intérpretes, seres humanos, papá, amigo, mentor, maestro, que pudimos haber tenido todos los aquí presentes de alguna manera o de otra. Estoy hablando, no me interrumpas, mi amor. Ya no sé qué estaba diciendo. ¿Qué quieres? Platícame. ¿Te sumarán en la demanda de tu mamá? Otra vez, es que ya estamos diciendo que eso es completamente aparte. Ahorita estamos en homenaje. Por favor, muchas gracias. Y bueno, todo esto fue más o menos un resumen de lo que sucedió en este primer aniversario luctuoso de don José José. Evidentemente, Marisol y José Joel estaban hartos ya para esas horas de la tarde. Habían estado desde muy temprano haciendo un tour por diferentes televisoras de acá de México, dando enlaces en vivo y dando algunas entrevistas. Ya estaban muy molestos también porque se repetían las preguntas en torno a esta misa que se hizo en memoria de José José, que la organizó Alejandra Ábalos. Le preguntamos también por qué no había asistido su mamá al homenaje en los distintos lugares. Pero dijeron que ya no iban a hablar con la prensa. Ándale, pues hoy eso me llama mucho la atención porque recuerda, Jorge, que Anel Loreña fue la protagonista. Estuvo en todo momento, en todos lados cuando falleció. Exacto, del último adiós de José José allá en la Ciudad de México. Oye, y el alcalde que se equivocó en decirle a Sarita, ay no, qué horror, qué horror. Desde el comienzo, Karina, ¿qué se sentía en ese momento, por favor, cuando el hombre menciona a Sarita? Te digo la verdad, el audio era tan malo que casi no se notó. Fue nuestro camarógrafo Israel Tobías quien notó que había dicho Sarita en lugar de Marisol. Y cuando revisamos el video dijimos sí, efectivamente se equivocó. Te queremos mucho, gracias por ese reporte. Gracias por estar en la Ciudad de México. Oye, pero imagínate. Gracias por ver el video.